Y para conocer la posición del movimiento estudiantil universitario ante el agravamiento de la crisis nacional después de una semana de represión, entrevistamos a Harley Martínez y Valesca Valle, miembros de la coalición universitaria. Veamos sus opiniones. Mañana empieza la octava semana de la protesta cívica, pero en esta semana que está terminando ha habido por lo menos tres momentos brutales de represión. El lunes en la UNI, el miércoles la masacre de la Marcha de las Madres y ayer en Masaya hubo otra matanza. Murieron cinco personas, entre ellos un menor de 15 años. La pregunta que mucha gente se hace es si la represión se está imponiendo. Es difícil para nosotros poder aceptar eso, pero la represión no va a acabar hoy. Y creo que va a continuar y necesitamos optar por medidas de presión y también estratégicas y organizativas en las cuales podamos proteger principalmente la integridad física. Tratar de protegernos lo más que podemos. Tenemos una debilidad mayor que es que nosotros no estamos armados como ellos. Entonces cualquier medida de protección estratégica va a ser vital, pero no va a ser definitiva porque ante el plomo nosotros estamos indefensos. La alianza cívica de la que ustedes forman parte llamó el jueves a intensificar las formas de protesta cívica. ¿Cómo se puede hacer esto frente a la represión? Hubo un llamado, por ejemplo, de uno de los movimientos que están trabajando con una articulación de movimientos sociales que hacían llamado a un paro nacional ciudadano, entre ellos a arreciar los tranques, pero también a conformar comités de autodefensa. Yo creo que esa forma de poder hacerle frente a la represión, y como decía Valesca, tomando en cuenta que nosotros no tenemos las mismas armas que ellos, son armas pacíficas las que tenemos, son positivas. Yo creo que la forma que lo está haciendo, por ejemplo, el pueblo de Masaya, organizándose para hacerle frente a los saqueos, para hacerle frente a la represión de los grupos de choque, son formas en que tenemos que comenzar a pensarlas, cómo promoverlas, cómo fomentarlas y cómo también gestionarlas. La gente está actuando de manera autoconvocada e independiente y yo creo que cuando un régimen se vacía la legitimidad, lo único que tiene es la represión. Un paro cívico ciudadano, como este que se llamó el viernes, es algo diferente a un paro nacional en el que participa también, digamos, la clase empresarial. Es diferente el paro nacional. Inicialmente se está haciendo un llamado a que la gente empiece a protestar pacíficamente desde cada uno de sus espacios. En la casa, por ejemplo, darse de baja de lins. Son formas de protesta pacífica, de desobediencia civil que varios expertos han estado tratando de explicar para que la gente sepa que es un arma muy poderosa porque afecta directamente la economía del gobierno, afecta directamente todas las instituciones públicas que no quieren. Es por eso que ellos pelean tanto por los tranques, tanto por estos paros escalonados que se dan poco a poco en cada uno de los departamentos. Entonces, ese es el primer llamado que se hace, que organizándose y poder hacer esto desde los pequeños espacios es como conjuntamente y masivamente vamos a poder llegar a la última instancia, que sería un paro nacional, que podría llegar a darse si es estratégicamente bien planteado, porque no podemos improvisar, o sea, no podemos improvisar con la economía frágil de las personas que necesitan vender diario para poder alimentarse. No podemos estar inconscientes de que podrá haber mucha gente que sufra una crisis masiva. Sabemos que hay mucha gente también que está dispuesta a soportarlo, pero no podemos decir, no podemos tomar una decisión premeditada. ¿Pero hay una visión de consenso sobre ese tema del paro nacional o hay diferentes opiniones? En la Alianza de la Unidad Cívica, como son varios sectores, nosotros como estudiantes, el empresariado, como las personas de la sociedad civil, tenemos visiones de la realidad de cómo se tiene que llevar a cabo la lucha, que probablemente tienen ciertas cuestiones en común, pero también diferimos en algunas. Por ejemplo, nosotros sabemos de que el paro nacional es un clamor del pueblo en este momento y que si hay otra forma de llevar a cabo un paro nacional ciudadano, que no necesariamente tiene que ser el paro nacional del empresariado, nosotros lo apoyamos y respaldamos la expresión que se esté dando. Nosotros lo que podemos hacer en la Alianza y como estudiantes es estar presionando y tratando de dialogar con otras personas de los sectores para que tomen una posición más fuerte en relación a lo que el pueblo está aclamando, está exigiendo. Entre las víctimas de la masacre el Día de las Madres, ahí está el hijo de un policía y también el hijo de un trabajador del Estado. ¿Ustedes consideran que la Policía Nacional tiene la capacidad, decía vos antes, la represión va a seguir, va a seguir reprimiendo a la Policía Nacional? ¿Puede llegar un momento en el que exista una resistencia pasiva a cumplir esas órdenes? Sabemos que cuando decimos específicamente la policía también está fraccionada, hay personas que han estado apoyando y que por eso han tenido represalias. Entonces eso es algo que hemos tenido muy presente porque hemos querido hacer un llamamiento a que esas personas se unan a la lucha de una manera más fuerte, más presente. Pero es difícil porque en su lugar no podemos estar, pero sabemos que las represalias son directas. Entonces es un tema del cual hemos querido que se sumen a esto porque es importante que la gente vea que no todos los policías han estado directamente vinculados a las represiones. Hay quienes se han sometido a la no violencia, a que no quieren estar en eso y por eso los han arrestado, los han destituido, los han corrido y pues también han tomado, como en este caso, represalias directas. ¿Qué pasa con los paramilitares? En una de las sesiones del diálogo el gobierno aceptó cuando se habló de una tregua a cuartelar a la policía y retirar a las fuerzas de choque adeptas al gobierno. Pero ahora oficialmente dice el canciller, dice la policía, aquí no hay fuerzas parapoliciales. ¿Quién las puede desarmar? Yo creo que como bien dijo el Ministro Internacional, hay una negación de la realidad por parte del régimen. Yo creo que nunca va a aceptar que hay fuerzas de choque o grupos paramilitares. Una sospecha de nosotros es también de que empoderar a ciertas turbas, a ciertos grupos, puede estar saliéndose las manos al régimen. Aunque sabemos de que la centralización de la represión es real, que no hay fracciones, no hay bandos solapados, sino que la represión ya sabemos de dónde viene y viene del Carmen. Lo que puede estar pasando es que ciertos grupos estén tomándose ahorita decisiones autónomas y estén comenzando a actuar bajo otras lógicas de venganza, de represión selectiva, por ejemplo, y no necesariamente solamente al movimiento estudiantil. Cuando se demandan elecciones anticipadas, como lo ha hecho de manera unánime la clase empresarial, el país está pidiendo reformas electorales, se planteó en el diálogo nacional. La pregunta es, ¿este proceso de anticipar elecciones y reformar el sistema electoral es con el presidente Ortega o sin el presidente Ortega? Yo creo que nosotros pensamos que sin el presidente Ortega. Cuando nosotros decimos que se vaya o que el mes de diálogo es una rendición, un proceso para que se rinde el régimen, nosotros estamos pensando en una Nicaragua sin Ortega, en una Nicaragua sin el orteísmo. Eso es importante. Y sobre la elección anticipada, nosotros le decimos al sector empresarial, cuidado, que no son cualquier elección anticipada, porque nosotros no queremos un proceso de aquí a 14 meses que le dé la posibilidad al régimen de oxigenarse, que le permita paliar su crisis interna y que incluso a ciertas fracciones del capital le dé la posibilidad incluso de crearnos arreglos. Por eso nosotros creemos que no cualquier opción de elección anticipada, como la que está proponiendo la OEA, es una opción para nosotros. Por ejemplo, por lo menos la posición radical del estudiantado. El gobierno aceptó el miércoles la creación de una Comisión Internacional de la Verdad para identificar a los responsables individuales de los crímenes. Suponiendo que esto se logre y esta comisión venga e identifique a los responsables, ¿cómo se resuelve el problema de la justicia? Porque una cosa es decir, el responsable de este asesinato fue el paramilitar tal o el jefe tal. Otra cosa es la justicia. Creo que esto también es una estrategia del gobierno. También recordemos el comunicado que ellos sacaron en el cual criminaliza directamente a cualquier expresión que ha estado saliendo. Que somos de crímenes organizados, que estamos formando grupos vandálicos, de saqueos, que estamos con organizaciones criminales internacionales, narcotráficos, de todo. Entonces sabemos que ellos quieren inventar eso para poder crear una comisión internacional que de cierta manera pueda venir y avalar lo que ellos están tratando de decir. Entonces es muy importante poder estar directamente en contacto con estas organizaciones. Sabemos que, y nosotros una de las exigencias es que el alto comisionado de la ONU pueda ingresar a Nicaragua, porque hay organizaciones que sabemos que van a poder avalar por una justicia correcta y que es necesaria en el pueblo nicaragüense. No podemos señalar específicamente, porque nosotros no somos especialistas en eso, pero sabemos quién está detrás de ellos. Y es necesaria una comisión internacional porque ellos sí tienen la capacidad, los mecanismos y las metodologías para encontrar a estos culpables directos, para poder hacer una justicia verdadera. Y paralelamente trabajar en la democratización de esto, ayudar a este proceso que está sufriendo Nicaragua. Es importante, pero sabemos que hay una estrategia que viene de parte del gobierno que está detrás, en la cual cualquier expresión, movimiento o el pueblo nicaragüense pueda salir directamente afectado en esta búsqueda de justicia de parte de ellos. ¿Ustedes consideran que esa demanda de justicia de las madres es una demanda que tiene futuro en Nicaragua, que puede llegar a procesar y a investigar a los máximos responsables de estos crímenes? Nosotros siempre dijimos justicia y democracia, y sabemos que la justicia es el clamor principal. Sin embargo, ¿cómo se va a poder hacer justicia en un Estado cuyas instituciones están completamente vaciadas de legitimidad, que son corruptas? Entonces nosotros creemos que el primer paso es tratar de reformar, de refundar el Estado, porque sabemos que ahorita ya no tienen ni pies ni cabeza. ¿Cómo vamos a poder investigar a las víctimas del asesinato, a los responsables, si no tenemos un sistema judicial creíble, si no tenemos un sistema judicial que vele por los intereses del pueblo y no por el régimen? Entonces nosotros creemos que primero es la transformación del Estado, la transformación de los poderes del Estado para poder hacer una justicia verdadera. ¿Cómo consideran ustedes que se produciría o se debe producir la salida del poder del señor Ortega y la señora Murillo? Ahorita en la Alianza el consenso es una reforma parcial a la Constitución y paralelamente una reforma a la ley orgánica del poder legislativo para que se adelanten las elecciones en el menor tiempo posible. Sabemos de que a todos nos encantaría ver a Ortega hoy mismo salir del poder. Sin embargo, en el diálogo nacional la conferencia episcopal decía, vía democrática y constitucional. Y nosotros también sabemos de que como ahorita es una contención mutua, es decir, ninguno de los dos bandos que están disputándose el poder puede poder poner sobre la totalidad de sus intereses sobre las mesas, tenemos que llegar a ciertos híbridos. Entonces la reforma parcial, la reforma a la ley orgánica es una opción entre varias opciones. ¿Y en algún momento de ese proceso debería producirse una renuncia del presidente o sería forzado a salir? Esto va a tener mucho que ver con la capacidad del pueblo en dos espacios, digamos, en el diálogo y en la calle. Es decir, la capacidad que tengamos de golpear la mesa con toda la beligerancia y con tomar la calle con toda la beligerancia. Y esto va a tener que ver con cómo va cambiando la correlación de fuerzas y cómo nosotros vamos arrinconando al dictador a doblar el brazo y que él acepte que, porque está acabado, de que está acabado y que mire cuáles son las vías en donde nosotros podemos incluso darle opciones para que él salga. Esa es la posición de la coalición universitaria que sigue demandando la salida del poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Roberto Kurni, director ejecutivo de Ética y Transparencia, para analizar cuáles son las alternativas de reforma electoral y elecciones libres en el país.